Bueno, pero ya no están las vallas frente a Palacio Nacional y las inmediaciones del Centro Histórico. Ayer yo le decía que había sido un poco una ofensa y una provocación ponerlas, pero que iba a ser una ofensa y una provocación, pues quizá más grande, quitarlas después de que con mucha creatividad, ojo, no con violencia, con mucha creatividad y dolor, por favor, pues decenas de mujeres habían pintado todos los nombres, o los más que pudieron, los nombres de las mujeres víctimas de la violencia de género y del feminicidio aquí en nuestro país, pero ya las quitaron. Más de 100 trabajadores también retiraron las pintas del asfalto, edificios y comercios. Además, realizan trabajos de reparación en museos y estaciones de transporte público, dañadas por algunos grupos, ojo, algunos grupos, porque la manifestación de ayer, y todas lo vimos y lo seguimos, la manifestación de ayer no fue una manifestación violenta. Sí hubo grupos, sí hubo grupos, como los ha habido siempre en esta y en todas las manifestaciones, pues que fueron más radicales, pero la de ayer no fue una manifestación violenta. Entonces, ojo con eso. Después se aclaró que no hubo francotiradores en Palacio Nacional, sino que era personal de resguardo, así lo precisó el vocero de presidencia. En Twitter, Jesús Ramírez detalló que estos elementos utilizaron un inhibidor de drones tipo Hikvision para evitar vuelos sobre Palacio Nacional por ser un área reservada por seguridad. Esto luego de que en redes sociales decenas de personas denunciaron la presencia de estos hombres en la azotea de Palacio Nacional con estos instrumentos muy similares a un arma. Y digo, la verdad es que yo pienso en las chavas que se encontraban abajo, voltean, ven eso y no dicen, ah, no, es un inhibidor de drones tipo Hikvision, no me están apuntando a mí. Digo, los drones nunca han volado tan bajito, ¿no? Pero así estaban y esas fueron las fotos y las imágenes y los videos que las chavas compartían el día de ayer.